Sé que muchos de los que lleguen a este video van a estar un poco escépticos pensando a ver cuál es el truco acá porque no puede ser que de un solo limón salga todo este jugo. Bueno, déjame contarte que hace unos años un mixólogo estadounidense llamado Nickel Morris presentó en una convención algo que él llamó Super Jugo. Nickel, al igual que un montón de bartenders de todo el mundo, usaba muchísimo jugo de lima y de limón para sus tragos y se daba cuenta que se desperdiciaba un montón de producto, un montón de la fruta, principalmente la cáscara. Y como buen conocedor de los ingredientes que usaba, él sabía que la cáscara de los cítricos contiene un montón de aceites esenciales que se usan de hecho para la producción de un montón de bebidas como limonchelo o licores o para hacer extractos o gaseosas como ya hemos hecho en este canal. Sabiendo esto, Nickel se dio a la tarea de intentar utilizar la cáscara a la pie que le sobraba para producir más jugo. Y después de muchísimas pruebas llegó a una receta que es la que hoy les voy a contar acá. Al final, el Super Jugo de Nickel se terminó convirtiendo en una especie de estándar para un montón de mixólogos de todo el mundo. Se reducen los desperdicios, se aprovecha mejor la fruta, el jugo que se obtiene es más estable y se puede guardar durante más tiempo, eso es muy importante. Pero quizás lo más importante de este jugo es que en catas a ciegas y pruebas, las personas en general prefieren los tragos hechos con Super Jugo antes que los tragos hechos con jugo puro. Así que prácticamente son todos beneficios los que trae la elaboración de este tipo de jugos. Todos los ingredientes y las cantidades que vamos a usar se los dejamos en la descripción del video y en los comentarios. Y empecemos con el proceso. Para esta receta voy a usar 3 limones. Lavalos bien antes de usarlos y si los limones son orgánicos, mucho mejor. Voy a pelarlos con un pelapapa y voy a intentar quedarme solamente con la parte amarilla como siempre porque ahí es donde están la mayor parte de los aceites y la parte blanca tiende a ser un poco amarga. Lo ideal sería que puedas pesar la cáscara que sacas de los limones, pero si no podés no importa. Yo de 3 limones saqué 40 gramos de piel, así que si no podés pesarla simplemente toma como base 40 gramos cada 3 limones. Para empezar ahora a extraer los aceites de las cáscaras lo vamos a colocar en un frasco y vamos a colocarle el mismo peso de ácido cítrico. El ácido cítrico es ampliamente utilizado en gastronomía y en elaboración de bebidas y se consigue en un montón de lugares. En farmacias, en pastelerías, en casas de venta de insumos para hacer tortas, a veces hasta en supermercados, en laboratorios, en mercado libre. Seguramente podés conseguirlo en algún lugar cercano. ¿Por qué necesitamos ácido cítrico? Bueno, porque para obtener más jugo del limón en una parte del proceso vamos a tener que adicionar más agua. Y al adicionar más agua vamos a tener que hacer algo para equiparar la acidez que tiene el jugo del limón. Ahí es donde entra el ácido cítrico. Ahora, estos 40 gramos de ácido cítrico los vamos a agregar al frasco junto con las cáscaras. Y seguramente lo que muchos están pensando es, bueno, ahora seguramente le va a agregar agua. Y la respuesta es que todavía no. El ácido cítrico viene en forma de sal y está muy deshidratado. Es como si tuviera muchas ganas de absorber agua o de absorber humedad. Y cuando lo pongamos en contacto con las cáscaras, muy rápidamente va a empezar como a succionar los aceites de la cáscara. Entonces, así como está, lo vamos a dejar reposar tapado unas dos horas más o menos. Si quieren, cada tanto lo abren y lo remueven un poco. Mientras esperamos que se extraigan los aceites de nuestra cáscara de limón, déjame contarte que en nuestra página web tenemos más de 20 cursos online de elaboración de bebidas que ya están grabados y listos para que los veas cuando quieras. De elaboración de cerveza, de vino, de gin, de vermouth, de fernet, de sidra, de hidromiel y muchos cursos más. Y en este mismo momento podés acceder 30 días de forma gratuita. ¿Por qué? Porque acabamos de habilitar una suscripción mensual con la cual podés acceder a todo el material pagando una mensualidad. Y como la acabamos de lanzar, estamos ofreciendo 30 días completamente gratis. ¿Cómo tenés que hacer para acceder? Muy fácil. Te dejamos acá abajo el link a nuestra suscripción. Es este también que ves en pantalla. Y una vez que accedas vas a tener que elegir un plan de pagos en pesos argentinos o en dólares estadounidenses. Si estás en Argentina elegís en pesos y si estás fuera de Argentina elegís en dólares. Y en la siguiente pantalla de pago ingresás el cupón de descuento soy alumno 2. Una vez que lo ingresás y presionás en aplicarse es un descuento del 100% del precio de la mensualidad y no tenés que adicionar ningún medio de pago. A partir de ahora completás solamente con tus datos y te va a llegar un email con el acceso y la confirmación. Y ahí ya podés acceder a todo el material, más contenido exclusivo, más un grupo de WhatsApp con todos los suscriptores, libros, tablas de Excel y mucho más. Si llegas a tener algún problema con la suscripción o no podés acceder o lo que fuere, escribinos por WhatsApp y te ayudamos. Te lo dejamos acá en pantalla y te dejamos también un link abajo en la descripción para que nos puedas escribir directo. Aprovechá esta promoción de lanzamiento, aprovechá estos 30 días gratis que no van a estar disponibles para siempre. Así que si querés aprender más, te esperamos en la suscripción. Bien amigos productores, después de un par de horas, este es el resultado. La idea es aprovechar todo el limón, así que obviamente el jugo de estos tres limones lo vamos a usar. Así que lo exprimen con exprimidor o con la mano, con el tenedor, con lo que tengan. Y si es posible traten de filtrarlo con una bolsita de tela o al menos con un colador. El jugo filtrado tiende a durar más tiempo en mejor estado. Presten atención a esto, acabo de sacar menos de 150 centímetros cúbicos de jugo de limón. Acuérdense de este número porque después vamos a ver cuánto más obtenemos. A continuación lo que hacemos es colocar el extracto junto con las cáscaras, todo junto en una licuadora o en algún recipiente donde puedan usar una mini pímero o una procesadora. Va todo junto y vamos a adicionar 664 centímetros cúbicos de agua, más o menos, no hace falta que sea exacto. Si son 650 está bien, si son 700 también está bien. Aprovechamos esta agua ya que estamos para sacar lo que queda en el fondo del frasco y aprovechar al máximo el extracto. En lo posible usen agua sin cloro y con bajo contenido mineral. El agua de botella o el agua de bidón que se compra en el supermercado funciona perfecto. El agua filtrada con carbón activado también. Y si no, no importa. También pueden usar agua del grifo siempre y cuando sea potable. Ahora esta mezcla la vamos a licuar de 30 a 60 segundos y no más que eso. No queremos triturar demasiado las cáscaras. El mismo inventor del superjugo no recomienda procesarlas más de 20-30 segundos en una licuadora profesional. Así que entre 30 segundos y un minuto en una licuadora convencional está bien. Una vez más, si pueden, lo filtran con un filtro de tela. Recuerden que esto nos va a aumentar la vida útil de nuestro jugo. A mí me gusta exprimir un poco la bolsa al final porque creo que en las cáscaras queda lo último y más concentrado del jugo. Y ya tenemos listo nuestro superjugo. Les recomiendo que lo embotellen en vidrio y que lo guarden en el refrigerador. Fíjense que salieron 800 centímetros cúbicos de superjugo versus los 150 centímetros cúbicos que obtuvimos antes. Es decir, 5 veces más jugo. Y este jugo se ve como jugo de limón, tiene aroma a jugo de limón y sabor a jugo de limón. Y encima su vida útil es mucho mayor. Este superjugo guardado en el refrigerador les va a durar semanas, incluso meses. Si tenés cualquier duda, déjanosla en la caja de los comentarios que vamos respondiendo todo lo que nos consultan. Y sería genial si haces este superjugo que nos dejes también acá abajo tu experiencia. Sobre todo para que la gente nueva que vaya viendo el video tenga otra referencia que no sea la nuestra. Si te gustó el video, suscríbete al canal que se vienen muchos videos como este, muchas bebidas nuevas. Vamos a hacer licores nuevos, vamos a hacer Jagermeister muy pronto, vamos a hacer Aperol y muchas más. Así que si no te querés perder nada, suscríbete al canal, dale a la campanita. Así YouTube te avisa de cada uno de los videos que saquemos, que sacamos videos nuevos todas las semanas. Te dejamos acá en pantalla dos videos que creemos que te pueden interesar. Cómo hacer 7up casera, que es muy fácil y sale muy bien. Y cómo hacer limonchelo, todo en torno a los limones. Muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta acá. Nunca dejen de aprender y nos vemos la próxima.